Para nosotros, la verdad, fue una gran meta haber podido trabajar en Godzilla, King of the Monsters. Lo que para nosotros fue muy especial no solo fue la calidad de lo que hicimos, sino la cantidad. Nosotros hicimos 530 shots. Nosotros empezamos Solín, tres socios, hace 23 años. Originalmente estábamos muy enfocados a animación 3D y empezamos realmente trabajando en el mercado de publicidad en México. En la otra empresa que arranqué se llamaba MacWare y nosotros estábamos muy orientados a todo lo que era computación gráfica. Trajimos la distribución de Adobe, por ejemplo, a México y luego trajimos la distribución de alias Wayfront. Pero nos dimos cuenta que realmente no había nadie a quien venderle el software y las estaciones que se usaban porque todo se hacía en Canadá y en Estados Unidos. Entonces esa empresa nos la compraron y entonces fue cuando decidimos abrir Olin con la idea de tener un estudio en México que pudiera atender a todo mundo, sobre todo te digo en el mundo de la publicidad. Olin creció mucho, llegamos a ser más de 100 personas haciendo animación, haciendo postproducción. Luego finalmente empezó a resurgir el cine en México. Entonces nosotros fuimos los primeros que hicimos postproducción digital con kilómetro 31, la primera. Esa fue la primera película que se hizo con todo procesos digitales, incluyendo los efectos de esa película. Fueron de los primeros que hicimos nosotros para cine. También paralelo a eso, pues el sueño de todos nosotros siempre era trabajar en Hollywood y en las películas grandes, ¿no? Con los grandes presupuestos y sobre todo con el talento de la gente que hay allá. Hace 14 años abrimos una oficina en Los Ángeles, contratamos a un productor ejecutivo y bueno, resultó que pues empezó a caminar muy bien esa área de negocio. Tanto así que hace 7 años decidimos de plano cerrar la parte de postproducción que atendía el mercado de publicidad aquí en México y ahora estamos 100% enfocados a hacer efectos visuales y principalmente en Estados Unidos. Todo el asunto de la seguridad. Hay todo un protocolo y una auditoría que te hacen para que te asegures de que todo el contenido se va a manejar de una manera segura y eso tiene que ver desde cómo están configuradas las máquinas, que no tengas los USBs habilitados, hasta cámaras de video por todos lados y cómo se manda la información, cómo se recibe, cómo se ingesta. Esa es la parte de seguridad cibernética que pues hoy en día creo que muchas empresas tienen que tener, pero en este caso en particular sí son pues muy piquis en que las cosas se hagan bien hechas. La que no es tan obvia o que no es tan fácil creo de lograr es tu reputación y ese siempre es pues la parte difícil, ¿no? Porque cuando eres un estudio chiquito y estás arrancando y tienes el talento, tienes buena gente, pero pues vas allá, que consigas una cita para que te escuchen y luego para que aparte te den algo de trabajo, pues es un proceso difícil. A nosotros nos tomó muchos años hacerlo. El poder llegar a tener ya como que un nombre toma años y es algo que creo que se tiene uno que ganar de poco a poco, ¿no? Y bueno, pues ahí el chiste obviamente es tener la capacidad de entregar bien, de entregar a tiempo, entregar en presupuesto, que se dice fácil, pero a la hora de la hora cuando son cosas tan creativas que pueden cambiar a lo largo del rodaje inclusive, pues requiere muchos ajustes, ¿no? Para nosotros nuestra chamba es ayudar al director a contar la historia. De eso se trata todo lo que hacemos nosotros. Es ese balance entre la parte creativa, la parte técnica, la parte seguridad y a final de cuentas lo que nos hace a nosotros buenos o malos es la calidad de la gente que tenemos. Entonces el talento humano sin duda es lo más importante para cualquier estudio como nosotros. Bueno, tenemos varias divisiones. Tenemos un área de rotoscopeo, tenemos área de compositing, tenemos CG que tiene que ver con todo lo de modelado, animación, iluminación. Sería alguien que ya tiene una experiencia práctica haciendo efectos visuales. El que tengan horas de vuelo usando, por ejemplo, en el caso de compositing usamos Nuke, principalmente en el caso de FX usamos Houdini, usamos Maya. O sea, el que la gente la sepa usar bien en el mundo ideal, que ya hayan trabajado, que ya hayan hecho algunos efectos. Y la otra parte es la parte humana, la parte de saber transmitir tus ideas, de poder trabajar bien con un equipo de gente, de ayudarse entre sí. Muchas veces hay alguien que se atora con algo y el de al lado ya lo hizo en otro proyecto y entonces el que llegues y le digas, oye, mira, acuérdate que con este truquito sale. Es mucho de colaboración, mucho de trabajar en equipo. Entonces es algo que, ese es como que el conjunto de cosas que hacen que un artista sea bueno. Para nosotros la verdad fue una gran meta haber podido trabajar en Godzilla, King of the Monsters. Lo que para nosotros fue muy especial no solo fue la calidad de lo que hicimos, sino la cantidad. Nosotros hicimos 530 shots para esa película, que nunca habíamos hecho una cantidad similar. Y eso involucró que tuviéramos que crecer el estudio. Llegamos a tener 73 artistas, si no me equivoco, tiempo completo. Además, tuvimos que como que forzar un poquito la máquina para hacer cosas que no habíamos hecho nunca, ¿no? Que la verdad estamos muy orgullosos del trabajo que se hizo porque tuvimos además la oportunidad de trabajar con Guillermo Guillom Rocherón, que es el VFX supervisor del show. Él ganó el Oscar por Life of Pi, a los mejores efectos visuales. Entonces todo el equipo del lado del Legendary, súper profesional. Y pues fue un gusto poder trabajar con un equipo como ese. Mucho de lo que hicimos fue recrear ambientes de manera digital. Una nave que se llama el Argo, que es donde están todos persiguiendo ahí a los titanes. Eso se grabó en set. Nosotros tuvimos que recrear todo el cielo y las nubes para que pareciera que pues estaban volando. Originalmente el director había pensado en contratar un avión y volar y grabar el pietaje para poder usar eso y componerlo. Pero luego nos pidió que hiciéramos esta prueba y le gustó tanto que lo acabó usando ya en toda la película. Obviamente además le da la flexibilidad de poder cambiar el tamaño de las nubes o la hora del día, la iluminación. Y otro interesante que, bueno, hicimos otras dos cosas interesantes. Dos timelapses de Las Vegas y San Francisco, donde se muestra cómo a través de los años la ciudad se la come la jungla. Es una jungla radiactiva además porque todo es radiactivo. Tuvimos que poner ahí cientos de árboles, de plantas que crecen y que tenían que verse, que pues era natural, ¿no? Tenía que verse fotorrealista. Entonces tuvimos que desarrollar aquí unas aplicaciones para controlar esos cientos de arbustos y plantas y árboles para que se movieran de manera orgánica y realmente parecieran que eran reales. Esos fueron dos shots que quedaron muy bien. Y luego otro interesante fue una de las actrices, Emma. Ella grabó toda su parte y luego se fue. Y meses después decidieron que querían cambiar una parte final de su actuación. Entonces la volvieron a grabar y resultó que a la hora de que pusieron las dos ediciones juntas, ella ya no tenía la cara realmente igual. Y entonces tuvimos que hacer un face tracking para ajustar la nueva cara y convertirla como estaba la cara anterior. Y básicamente que pareciera que era una sola toma continua, ¿no? Esa fue otra que estuvo divertida. Son de las cosas que cuando la gente vaya a verla probablemente no se van a dar cuenta, pero bueno, muchas veces parte de nuestro trabajo es ese, ¿no? Que nadie se dé cuenta. Nuestra página www.olinbfx.com Olin es con doble L. Y ahí tienen el link para contactarnos. Básicamente nosotros lo que evaluamos es la experiencia y normalmente hacemos una prueba. Estamos en búsqueda activa siempre de talento. Entonces si hay alguien por ahí que tenga interés y le gusten los efectos visuales, por favor siéntanse con la libertad de contactarnos. Acá estamos. Tenemos planes de crecer mucho en los siguientes dos años. Ahora que ya estamos pudiendo ser uno de los estudios más grandes en cuanto a la cantidad de trabajo que se maneja a la hora de repartir estas películas. Entonces es algo que siempre estamos buscando.